La consulta del Dr. Escarabajo 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 Aunque el mundo nos castigue Es un disco más luminoso, más abierto quizás Me he dado mucha libertad a la hora de componer Para explorar desde el bolero hasta la música disco He abierto caminos que no me había atrevido a abrir con el primero Y yo creo que he ganado identidad Al final, con el paso de los discos creo que voy forjándome a mí mismo Y no sé, quiero pensar que este disco Es un disco que amplía el universo del proyecto Y que es un disco también más cercano y más humano A la hora del que lo escuche Creo que trata unos temas que son quizás más cotidianos Y que pueden resonarle a más gente Quizás el primero, que era un disco más oscuro Y escrito desde una posición vital De la que afortunadamente no estoy ahora Y bueno, y eso es Bueno, yo como digo con el título del disco El mundo es cruel pero creo en él No sé si vamos a aprender o no Llevamos tantas crisis ya seguidas Que parece que nos acostumbramos a vivir en crisis Y no estoy seguro No puedo poner la mano en el fuego por el resto de la gente Yo quiero pensar que sí Que vamos a aprender Y que vamos a ser mejores personas Y si no, pues para esto está este disco Para acompañarnos mientras el mundo se va al carajo De momento sacar el disco que sale el próximo 15 de marzo Que vendrá además acompañado de un nuevo videoclip Que grabamos durante la grabación Va a ser una especie de making of de la grabación En el estudio de Paco Loco Y nada, pues sacar el disco Empezar a hacer las presentaciones Tenemos varios festivales pendientes Y una presentación también en Madrid Y ya después del verano Pues hacer una gira en sala Y que el disco suene todo lo que pueda sonar Y que la banda gire todo lo que pueda gira Un saludo muy grande A todos los seguidores y seguidoras de Histérica Grabaciones Os invito a que escuchéis las canciones de este nuevo disco El mundo es cruel pero creo en él Que vengáis a vernos Que vengáis a disfrutar con nosotros en directo Y por supuesto que me sigáis en redes sociales Así que nada, os mando un beso a todos Y muchísimas gracias ¡Gracias!